Hay una historia que no nadie vio de un perrito que se fue a ver el concierto de Luis Miguel Que es precioso el perrito, tienen que verlo chavos Likers llevamos a nuestro pequeño sol a ver al sol de México Para los que no saben, Nikito es el fanático número uno de Luis Miguel Y por primera vez... ¡Miren que bonito está! Es un dálmata, brother, está precioso ¿Qué dice ahí? Estoy trabajando, perro de asistencia, no interactuar ¡Qué lindo! Es un service dog Un dálmatita precioso que ama a Luis Miguel, cheque Y lo más seguro, la última en su vida lo logró ver en persona Una vez que llegamos a nuestro asiento, Nikito le dio un besito a las doñitas de enfrente y las enamoró Le dio un besito a las doñitas de enfrente y las enamoró Enamoró como todo un Luis Miguel Una vez que empezó el concierto, se lo disfrutó de principio a final Cantó todas sus canciones favoritas junto a Dorian Y lo mejor de todo es que Nikito la pasó de show, gracias Lo padre de esto, brothers y budencitas, es que este tipo de perros, los service dogs Cuando de verdad son service dogs y de verdad están entrenados Y de verdad le ayudan a la gente discapacitada Son la salvación de las personas que realmente los necesitan Digo cuando de verdad, porque mucha gente les pone a sus perros service dogs Nada más para poder llevarlos y meterlos en todos lados Pero el perro ni está entrenado y es un desastre y no hace nada Esos perros no, no estoy hablando de esos perros Estoy hablando de los perros que salvan vidas Service dogs como él, que están súper entrenados A mucha gente le ayudan Por ejemplo, hay muchas personas que los usan Para que les avise el perro cuando van a tener un ataque de epilepsia Por ejemplo, entonces el perro sabe Lo detecta antes de que venga Y le avisa a la persona y la persona rápido Pues toma lo que tiene que tomar O hace lo que tiene que hacer Otros perros le ayudan a los cieguitos a caminar Por ejemplo, otros perros simplemente son de compañía Para las personas que tienen problemas emocionales o psicológicos O sea, los perros, la verdad, mi respeto Y ojalá hubiera más en los conciertos Porque ese tipo de perros son impresionantemente bellos Y es algo que no habíamos visto nunca Yo, por ejemplo, nunca en ningún concierto Qué padre que lo vimos en este concierto de Luis Miguel en Puerto Rico Gracias a Luis Mi por permitir ver este concierto Junto a nuestro perrito Y gracias por darnos una de las mejores noches de nuestra vida Qué lindo, un aplauso Un aplauso al Nikito Precioso Mientras Luis Miguel, la verdad El tercer concierto de Puerto Rico Uno de los mejores conciertos que ha dado vocalmente